¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el Gran Premio Mónaco es una cancelación que solo está pareciendo molestar a los fans de la Fórmula 1 como yo por ejemplo, porque como sabemos su presencia está continuada desde el año 1955 recordemos que la última vez que no se realizó fue en el año 1954 y bueno y los Fórmula 1 no van a girar en el Principado este año 2020 a raíz de lo que pasó con el coronavirus y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, Mónaco sin duda, sin lugar a dudas la carrera más particular del calendario de la Fórmula 1 por algo goza de un estatus especial que le exime de pagar el costoso canon del que no se libra ni los circuitos mal longevos por no hablar de ser la única prueba con un fin de semana a cuatro días bueno, Mónaco es la cúspide de la rama de la Fórmula 1 que representa la ostentación, los negocios, los famosos, el gasto absurdo, el mundo VIP bueno, lugar favorito de muchos y único motivo en el que se mantiene un trazado que hace décadas se quedó pequeño para el automovilismo bueno, de 1929 a 2019 pasando por 1950 y es que las calles del Principado rebosan historia porque la primera vez que se realizó el primer Gran Premio Mónaco fue del año 1929, hace casi 100 años tomó parte del primer Mundial de Fórmula 1 disputado en el año 1950 la primera victoria fue para el argentino Juan Manuel Fangio que después se convertiría en el que se convertiría después en quíntuple campeón mundial y si bien se ausentó hasta el año 1955 momento desde el cual siempre ha estado presente en el Mundial de la Fórmula 1 bueno, aunque es cierto que el Gran Premio de Gran Bretaña y también el de Italia siempre han estado presentes en el calendario mundial de Fórmula 1 es que en el del Reino Unido se alternara Silverstone con Brandhash o incluso en el trazado de Aintree mientras que en Italia en 1980 la sede elegida fue Seymola y no Monza da a Mónaco ser el circuito que más tiempo lleva la Fórmula 1 de manera ininterrumpida un récord, una identidad por la que parece necesario poder luchar por eso a muchos aficionados han sorprendido que el Automóvil Club de Mónaco no se molestase lo más mínimo en buscar soluciones para que la edición de 2020 pudiera celebrarse siendo junto a la de Australia la única prueba que ha renunciado a su fecha en el calendario bueno, los motivos escrimidos por parte de los promotores se centran principalmente en un vago fuera de fecha no nos interesa, bueno, sin entrar en pormenores cierto que el montaje del circuito urbano es uno de los más engorrosos con semana de preparación, pero esto no justifica que no se pueda realizar en otras fechas bueno, solo el miedo de los promotores a no ofrecer la clásica imagen del puerto abarrotando de yates con un sinfín de fiestas a cada cual más ostentosa podría ofrecer una explicación a un cambio de día un motivo que a todas luces es insuficiente para que tienen una división diferente a la Fórmula 1 bueno, muchos de los cuales se justifica la presencia de este circuito al que es imposible adelantar precisamente por eso, por ser historia de la Fórmula 1 por difícil que resulte creer Mónaco que Mónaco se caiga del calendario 2020 en la Fórmula 1 si es que finalmente se acaba disputando, parece haber molestado más a los aficionados que a los propios corredores que a los propios interesados, tanto promotores como también la Fórmula 1 y con esto me despido, adiós, comifuera, chao